¡Ahhh! 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 ¿Qué haces, Ana? ¿Dónde está Ana? Te vine a ver, vos te fuiste, ¿no yo? ¿Qué te pasó en la cara? Te has hecho mierda. Nada. ¡Uruguayo! ¡Sos boleta, ¿sabés? ¡Déjate, no te escapás! ¡Uruguayo! Una caricia, nada más. Esperame que abraza algo. ¿Estás jugando en algún lado? Sí. Acá en el barrio. ¿Y vos? Usted es que va a debutar en Boca. ¿Es verdad? Sí. En el banco. Pero bueno, no importa. Debuto. En una de esas me meten en el segundo tiempo. Pero decile que te pongan, Carlos. Si vos las rompés. Me las tomo. ¿Estás viviendo en tu casa? Sí. ¿No vamos a la vuelta? ¿De qué? Porque me voy a Córdoba. El debut es en Córdoba. ¿A Córdoba te va? Sí. Jugamos contra Talleres. No me hagan Rendón. Sí. ¿Cómo es? DeIchorno. Te cambian un gol ¿eh? No sea gargaca. Sí. Mirá que te voy a estar viendo Está buenísimo Es la que usé yo No tiene tu nombre Todavía no No tiene tu nombre No tiene tu nombre